Música Miércoles de la semana 22 del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 4 versículo del 38 al 44 En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella Jesús de pie junto a ella mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció Ella se levantó enseguida y se puso a servirles Al meterse al sol todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús y Él les imponía las manos sobre cada uno Los fue curando de sus enfermedades De muchos de ellos salían también demonios que gritaban Tú eres el Hijo de Dios Pero Él les ordenaba que se callaran porque sabían que Él era el Mesías Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente la andaban buscando Cuando lo encontraron quisieron detenerlo para que no se alejara de ellos Pero Él les dijo También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades Pues para eso ha sido enviado y se fue a predicar en las sinagogas de Judea Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Lo que Jesús anunció en Nazaret lo va cumpliendo Ahí dijo aplicándose la profecía de Isaías que había venido a anunciar la salvación a los pobres y a curar a los ciegos y da libertad a los oprimidos Para Jesús la persona el hombre y mujer en toda su integridad son el lugar único y definitivo donde debe comenzar a tomar forma la realidad del reino En nuestro texto Lucas presenta un nuevo ejemplo del poder de la palabra de Jesús La fiebre como si fuera una persona obedece cuando Jesús le da una orden Después la comunidad ruega por una mujer enferma que está en peligro de muerte Las enfermedades se atribuyen a los pecados personales o familiares y a la posesión de los espíritus impuros Para sanar a alguien Jesús debe ejercer su autoridad para perdonar pecados y expulsar demonios Apenas ordena a la fiebre que salga de la suegra de Simón la enferma se levantó de inmediato Usa el mismo verbo que se emplea para indicar la resurrección y se puso a servir a los presentes El milagro de la curación de la suegra de Pedro es una imagen de lo que sucede al ser humano tocado por la palabra y la acción de Jesús Primero encontramos momentos para orar a solas Evangelizamos Segundo Cuando experimentamos el Evangelio produce admiración y entusiasmo que es lo que predicamos y vivimos lo que predicamos Tercero Presentamos atención a aquellos con quienes compartimos la vida cotidiana En cuarto nos instalamos en un lugar donde nos han acogido bien Tenemos el espíritu misionero para que evitemos dos peligros El activismo exagerado descuidando la oración y la tentación de quedarnos en el ambiente en que somos bien recibidos descuidando la universalidad de nuestra misión Fijemos nuestros ojos en Cristo que es nuestro modelo y maestro Aprendamos a vivir su mismo estilo de vida dejándonos liberar de nuestras fiebres y ayudando a los demás a encontrar en Jesús su verdadera felicidad Que el Señor los bendiga la bendición de Dios Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga bendiciones